La película comienza con este grupo de adolescentes calenturientos, cuyos nombres no vale la pena mencionar porque morirán eventualmente. Ellos andan buscando una plantación de hierbabuena, para plantar un poco y volverse millonarios como el Pablo Escobar. El problema es que son tan tontos que ni siquiera pueden encontrar la plantación y andan perdidos en el bosque. Para la buena suerte del grupo, ellos encuentran unas cabañas abandonadas, donde supuestamente hace muchos años, una señora se volvió loca y desvivió a unos consejeros que se suponía que debían cuidar a su hijo, el cual se ahogó porque los consejeros estaban copulando en lugar de cuidarlo. Ya en la pura noche, esta pareja se va a alimentar al mono en el bosque, mientras los demás se quedan fumando pasto malcriado. Y ya sabemos qué le pasa a los que copulan en las películas de terror. Ese compa ya está muerto. Un rato después, vemos a este muchachón plantando la hierba, cuando... En otra parte del bosque, esta pareja se mete a curiosear a las cabañas, y adivinen dónde terminan. Exactamente en la casa de Jason Borges. Inmediatamente vemos a esta otra pareja intentando hacer bebés, Cuando la mujer escucha un ruido raro en el bosque, entonces le pide al hombre que salga a investigar. Él dice que debe ser uno de sus amigos. Wait, pero el ruido persiste, entonces la mujer le dice otra vez que salga, y él le dice que no puede salir porque su pene está más erecto que la nariz de Pinocho cuando miente. Al final, el hombre termina accediendo y sale al bosque a buscar a su amigo, pero lo único que encuentra es la plantación y a su amigo tieso. Mientras tanto, en la tienda de campaña, alguien apuñala a la mujer por la espalda. Los gritos de la mujer alertan al hombre, el cual sale corriendo, pero cae en una trampa para animales, mientras ve como su mujer se pone bastante caliente, pero no como a él le gustaría. Regresamos con la pareja de curiosos, los cuales siguen investigando en la casa, cuando Jason aparece y se navajea al hombre. La mujer evidentemente sale corriendo, y se encuentra con su amigo que está atrapado en la trampa para animales, el cual le pide ayuda. La mujer, llamada Whitney, intenta abrir la trampa para animales, hasta que Jason llega sin ninguna prisa y se navajea al hombre, y suponemos que le hace lo mismo a Whitney. Muchos meses después Ahora conocemos a este grupo de carne fresca, de donde se destaca el afrodescendiente, y ya por ser de color y estar en una película de terror, probablemente sea el primero en morir. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Y en paralelo conocemos a Clay, que resulta ser el hermano de Whitney, o sea, una de las víctimas del primer grupo. Clay se la va a pasar gran parte de la película, preguntando a diferentes personas del pueblo por el paradero de su hermano. Los muchachos se dirigen a Crystal Lake, hogar de Jason. Esto se va a poner feo. Y como la fiesta y el alcohol no es suficiente, varios de los muchachos se dirigen al otro lado del lago. Inesperadamente, Clay llega a la cabaña, aunque no es muy bien recibido por Trent, el dueño, el cual le pide que se marche, aunque Gina, la novia de Trent, decide acompañar a Clay a la salida. Ahora vemos a este hombre, quien tranquilamente se está fumando un porro, cuando escucha un ruido raro en el segundo piso de la casa. Entonces decide subir, pero se distrae con un póster. Ahí, otro hombre aparece y lo machetea. Ahí mismo, el hombre encuentra una máscara de hockey en el suelo. Entonces se la pone. Y ahora sí, la leyenda ha nacido. En el bosque, Clay y Jenna hablan, cuando Clay encuentra un GPS en el suelo. GPS que he de aclarar, perteneció a una de las víctimas del primer grupo. Y no va a pasar nada interesante en la película por un rato, hasta que vemos a esta señorita esquiando. De pronto se cae. Y cuando el chofer de la lancha vuelve a ver, la lancha regresa y golpea a la mujer en la cabeza. Y aunque ese golpe dio a haberla matado, no me pregunten cómo, pero ella sobrevive. De pronto la mujer ve a Jason acercándose. Y no me pregunten cómo, pero ella logra escapar. Aunque eso vale para pura verga. Porque Jason la encuentra y la somete. En la noche, Clay y Jenna curiosamente van a parar a la casa de Jason. Y se tienen que ocultar porque el máscara de hockey ya viene. Afortunadamente, Jason no logra encontrarlos. Entonces ellos salen corriendo. Pero desafortunadamente, activan una alerta con unas campanas porque se tropezaron con una cuerda que estaba en el suelo. O algo así. Mientras vemos que Jason tiene prisionera a la mismísima Whitney. Aunque por alguna razón, aún no la ha desvivido. De vuelta con los borrachines, este tontolón llamado Chuy destruye una silla. Entonces Trent, muy enojado, lo manda al cobertizo a buscar herramientas para repararla. Mientras, el de color está a punto de hacer llorar al payaso. Cuando Clay y Jenna aparecen. Para llamar a la policía y reportar la morición. El borrachín sigue haciendo el tonto en el cobertizo. Cuando Jason aparece. Bueno, ya se pueden imaginar el resto. F en el chat. En la cabaña, Trent está con esta mujer que no es su novia. Haciendo el delicioso. Cuando terminan, Bye le reclama a Jenna por una supuesta infidelidad que realmente no pasó. Qué cara de barro, usted desgraciado. El negrito cucurumbé dice que va a salir a buscar a su amigo. Y ya sabemos cómo terminan los afrodescendientes en las películas de terror. El morenazo llamado Laurence se encuentra con Jason. Y aunque le da un poco de pelea, al final Jason logra tumbarlo con su puntería de cazador. Laurence grita desesperado por ayuda. Pero sus amigos cobardes lo ignoran. Y Jason obvio que se lo termina bailando. Los cuatro tontos supervivientes deciden separarse. Y Jason asesina a Bri. Pero tranquilos, la policía ya llegó para salvar. Ya le mataron. Los tres supervivientes deciden disparar a través de una puerta sin ver que hay del otro lado. Y sorpresa, está Bri la tiesa. Los muchachos llegan al auto de policía intentando buscar refuerzos. Pero en eso Jason llega. Entonces Clay y Jenna se van dejando a Trent por muerto. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Para agilizar un poco el video, los tres supervivientes salen corriendo y llegan a unas escaleras donde Jason se baila a Jenna. Los dos hermanos huyen un rato hasta que Jason parece que mata a Clay. Pero al final no, porque Clay reaparece y le pide a Jenna que se oculte. Jason y Clay pelean por un rato hasta que Whitney se disfraza de mamá Jason para distraer a Jason y así lo asesinan para siempre y para toda la eternidad. Bueno, Jason no estaba tan muerto porque al otro día en el lago... Todos se murieron. Fin. Si les gustó el video, ya saben qué pueden hacer. Suscribirse, comentar y darle like. Pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales están en la parte de la descripción. Yo soy Feliun, y nos vemos en unos días con un nuevo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!